En este momento nuestros compañeros están acercándose a ustedes, dándole la invitación a algunas de nuestras mamis que están en presentes para que nos honren con su presencia en el presidio. Los alumnos del seguro B del maestro Giovanni, por favor pasen a la parte de atrás, aquí frente a la dirección para que se reúnan y tengan oportunidad de estar juntos para cuando presenten un número artístico. Tengo en mi madre un corazón de oro y en su sonrisa el mejor recuerdo, en sus brazos seguridad y felicidad. Feliz Día de las Madres. Daremos inicio a este programa con las tradicionales mañanitas interpretadas por el grupo Ensamble de Niños, Escuela de Música EDOM, a los que les solicito un fuerte aplauso. Música 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 pero como que las veo muy desagradables. ¿Vienen tristes? ¿Ya ven cómo se vienen tristes? Las mamás de aquí en frente creo que ni se ríen. A ver, señoras, esa sonrisa. Sean felices, o sea, por el día de hoy. No, no es cierto. Vamos a darnos todas un fuerte aplauso, todas, porque el ser madre no es nada fácil. Sí, somos la cabeza de una familia. Somos las mamás sufridas, arregadas, trabajadoras, ¿verdad? Y todo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso el día de hoy nos vamos a apapachar un ratito, vamos a disfrutar de nuestro momento y vamos a disfrutar de los números artísticos que sus niños nos van a presentar el día de hoy. Vamos a motivar con otro número artístico de la número musical, perdón, de la escada, que no nos acompaña. Vamos a darle un aplauso, por favor, bien fuerte. Porque viene este año y viene esta semana que se va a presentar el día de hoy. ¡Gracias! 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 Les cuidamos a el Ensamble de Niños de la Escuela de Música y Dó. con un fuerte aplauso. Agradecemos de antemano a cada uno de ustedes por su participación y, en especial, a Obed Esaú López que es alumno del tercer grado de Grupo C, muchas gracias por haber traído a su grupo musical muy amable, gracias el corazón de una madre es el único cantador de sentimiento que nunca quiebra y con el cual se puede contar siempre y en todo tiempo con toda seguridad es momento que venga a nosotros nuestra autoridad máxima el profesor Jaime Vázquez Carpintero, director de nuestra institución educativa a la una 735, a las dos ok, uno 748 a la una 748 a las dos ¿no? que sigue soy del Estado y a las tres 734 a la una 734 a la dos ahí está, atrás de la escuela atrás de la escuela acúbrele señora apúrele viene rodeando la carriola fuerte el aplauso fuerte el aplauso que va raro fuerte el aplauso que presuma su regalo que lo abra ya vimos que es que no lo abra el último el último obsequio de esta primera mi amor 545 a la una 545 a la una 545 a las dos 545 a las 3 ok, seguimos con el otro 524 a la una 524 a las dos Y para los que no conocen a Berito, que Beno se dé una vuelta ahí en el centro de la No hay cosa en el mundo tan grande como para poder comprar el maravilloso amor que nos da una madre Dado sin duda y sin ninguna condición, siempre está al detente, tanto para él no hay descanso Continuamos con la participación de nuestros niños, es el momento de recibir un saludoso y fuerte aplauso a los chiquitos de Según Esta va a ser un fuerte día Salud, Cristóbal Maestro Berito, Ben, una maneta santa Berito, primero Continuamos con nuestra rifa Seiscientos